¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi otra vez, ¿dónde? Paradita y en la esquina ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted re de bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¿Y? Y me movía las cejitas ¡Oh! Yo le quería decir ¡Qué cosa! Oigo usted re de bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Y! Y me movía las caderas ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita! ¡Wow! ¡Si te olvidaste! ¡Un aplauso! A los compañeros de 8 segundos ¡Que van a vermelas! Felicidades, felicidades Vamos a ver, felicidades